Este pie, esta base, atrás, por el sentido de avance de la marca, cortemos, vamos a hacer un ojalo, listo, entonces esperamos que la deje muy cortita, le damos hilo, muy cortita, listo, 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 vamos a trabajar, entonces pasamos a uno según la referencia que tenemos, vamos a uno, perfecto, vamos a empezar con B, que sería nuestro lado izquierdo para un ojal, es un ojal de camisa, no es un ojal de ladrón, es un ojal de camisa, vamos a hacer un ojal muy grande, vamos a hacer uno pequeño, ahí, ahora vamos a pasar a AC, estas son las presillas, es para cerrar siempre el rectángulo, entonces vamos a, como el ojal no lo vamos a hacer más grande, el botón o la camisa, y no lo necesita, vamos ahora AD, que sería nuestro derecho, entonces ya va a empezar a avanzar, perfecto, y vamos a rematarlo, vamos a cerrar el ojal ya, la presilla, ahí nos damos cuenta, entonces aquí nos queda un ojal para una camisa, listo, listo.